El pensamiento de un millonario es un modelo a seguir para muchas personas en el mundo. Sin embargo, ¿por qué en vez de seguirlo, no lo logras? Eso mismo se planteó el muy famoso y todavía más exitoso Tony Robbins, experto y referente internacional en finanzas y desarrollo personal, de la mano del cual hoy aprenderás el pensamiento perfecto de un millonario para que tú empieces a ser uno. Si de verdad quieres serlo, quédate hasta el final del video para aprender todo lo que en verdad necesitas para lograrlo. Comencemos. Número 1. Tener una misión. Para las personas que se encuentran en una rutina o que no están seguras de qué pasos tomar para mejorar sus vidas, es importante encontrar un enfoque. Sin embargo, es igualmente importante encontrar el enfoque correcto para tu vida. La energía proviene de tener una misión proviene de algo que te atrae, no de algo que estás impulsando, dijo Robbins a la conocida experta en negocios Marie Forleo en una entrevista personal. Si hay algo para lo que estás hecho, entonces hay un nivel de energía con el que la mayoría de la gente nunca soñaría. Todos tenemos eso, pero la mayoría de nosotros no nos conectamos ni lo liberamos. Robbins dijo que vive con esta mentalidad todos los días. Para aplicar esto a tu propia vida, es importante dedicar tiempo a pensar en lo que realmente te apasiona, ya sea grande o pequeño. Cuanto más emocionado y apasionado estés por tus metas en la vida, más poderoso podrás ser. Número 2. Deja de cambiar tiempo por dinero. Cuando se trata de recorrer el camino hacia la libertad financiera, Robbins habla con frecuencia sobre el tema de intercambiar tiempo por dinero. Si trabajas para ganarte la vida, estás intercambiando tu tiempo por dinero, escribió en un artículo para la revista Aentrepreneur. Francamente, es el peor negocio que harás en la vida, siempre puedes obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo, escribió. Al final, no importa cuánto dinero ganes. Si no apartas algo, puedes perderlo todo. Este es el primer y más importante paso para ponerte en el camino de la libertad financiera. Da ese paso hoy. En esencia, no puede renunciar a su trabajo hoy, pero puede comenzar a ahorrar hoy. Si hay un negocio que desea iniciar o algo en lo que desea dedicar todo su tiempo, aconsejó comenzar a ahorrar ahora. Cuanto más dinero ahorre, más rápido podrá concentrarse en las cosas que desea hacer. Número 3. Practica la gratitud. A veces, este es un paso que se pasa por alto con facilidad, especialmente en tiempos difíciles. Sin embargo, puede tener un gran impacto positivo en tu vida cuando lo sigues. En su libro, Money Master the Game, Robbins citó a Sir John Templeton, a quien llamó uno de los mayores inversores de la historia. En una entrevista con el experto en marketing Luis O.S., Robbins dijo que Templeton le dijo, Si no tienes nada, pero estás eufóricamente agradecido por lo que tienes, eres la persona más rica que jamás conocerás. Robbins dijo que hace de la gratitud una parte de su rutina matutina. Todas las mañanas, dedica un tiempo a pensar en las cosas de su vida por las que está agradecido, lo que le ayuda a comenzar el día. Cualquiera puede comenzar esta práctica, y lo bueno es que es simple. Para mantener las cosas consistentes y hacer de esto un hábito, incluso puede comenzar un diario de gratitud. Número 4. Sea un inversor disciplinado. Robbins reveló su mejor consejo financiero en una entrevista para Time Money. No pienses en términos de asumir grandes riesgos para obtener grandes recompensas, dijo. Piense en la menor cantidad de riesgo para obtener la mayor recompensa, y sea disciplinado al respecto. Citó a Richard Branson como un gran ejemplo de alguien que toma grandes riesgos en la vida, pero no en sus finanzas. En cambio, dijo que es muy importante saber cuál es la desventaja de una inversión, y tener un plan para protegerse de la posible desventaja. Esta es una gran lección para que cualquier persona sea prudente con sus inversiones, lo que incluye tomar nota de las tarifas excesivas que podrían estar afectando los rendimientos de sus inversiones. Número 5. No tengas miedo al fracaso. Aunque no es raro temer el fracaso, Robbins tiene una opinión diferente al respecto. Desafortunadamente, estamos programados para temer esto llamado fracaso, así que hacemos todo lo posible para evitarlo, lo cual no tiene sentido, dijo a la revista Success. El fracaso a menudo es necesario para que ocurra un aprendizaje real. Esta es una mentalidad que se puede aplicar absolutamente tanto a la vida como a las finanzas. Nadie es perfecto cuando se trata de dinero y, a veces, cometer errores de dinero nos permite aprender y progresar. Lo mismo es cierto cuando se trata de la vida y la felicidad. No vas a tener un día perfecto todos los días, pero los fracasos de la vida a veces pueden conducir a los mayores éxitos de la vida. Entonces, bienvenido el fracaso. De lo contrario, perderse en él y sentir lástima por uno mismo podría impedirle tener éxito en el futuro. Número 6. Trabaja más en ti mismo que en cualquier otra cosa. Robbins le dijo a Bloomberg Business que el mejor consejo que recibió provino de su mentor, Jim Rohn. Encuentre una manera de agregar más valor que cualquier otra persona y nunca tendrá que preocuparse por nada, le dijo Rohn. Cada día, trabaja más duro en ti mismo que en cualquier otra cosa, porque si te vuelves más inteligente, más valioso, más hábil, puedes agregar más valor a otras personas. La misma lección se puede aplicar a su vida y finanzas. Cuanto más informado e inteligente esté con su dinero, más personas podrá ayudar. Número 7. Guardar automáticamente. Hacer crecer sus ahorros es una parte muy importante de vivir rico. La mayoría de nosotros tenemos este proceso de pensamiento, que hoy es más importante que mañana, dijo a Ogun Network. Sin embargo, es esa mentalidad la que puede llevarte a no ahorrar lo suficiente o no ahorrar. Por lo tanto, para engañarse a sí mismo y ahorrar para mañana, Robbins dijo que es importante ahorrar automáticamente. Hable con su empleadora cerca de poner un cierto porcentaje de cada aumento en su cuenta de jubilación. Si sucede automáticamente sin que lo pienses, el dinero comenzará a acumularse y, con suerte, crecerá debido al poder del interés compuesto número 8. Da lo que no crees poder dar. Ser generoso es otra gran clave para vivir rico, sin importar tus ingresos. Si no das un centavo de un dólar, no vas a dar un millón de 10 millones, la generosidad le enseña a tu cerebro que hay más que suficiente cuando das lo que no crees que puedes dar, dijo en una entrevista con Brendan Burchard, un autor sobre motivación y marketing en línea. Una forma en que esto puede tener un impacto positivo en sus finanzas es que puede mostrarle cómo vivir con una cantidad menor de dinero, y volverlo más astuto cuando se trata de administrar sus finanzas. Además de eso, retribuir a su comunidad y ayudar a los necesitados puede brindarle un mayor sentido de conexión con las personas, y ayudarlo a cultivar la gratitud en su propia vida y en una escala mayor. Número 9. Sé psicológicamente fuerte. Muchos de los obstáculos que encuentran las personas podrían deberse a su forma de pensar. Sin embargo, al igual que la fuerza física, puedes desarrollar la fuerza psicológica. Si eres lo suficientemente fuerte psicológicamente, no solo puedes sobrevivir, sino que puedes prosperar cuando ocurren situaciones difíciles, en lugar de dejar que el entorno te controle y se haga cargo, dijo a la revista Success. Entonces, realmente se trata de dominar la fuerza dentro de ti mismo para que puedas conquistar el mundo exterior que te rodea. Estas enseñanzas se pueden aplicar a tantas cosas en la vida. Sin embargo, sobrevivir y prosperar en tiempos financieros difíciles puede enseñarle cómo ser resistente, más fuerte y mejor con el dinero en el futuro. Número 10. Progreso es igual a felicidad. Es natural pasar por periodos de sentirse atrapado en la vida. Sin embargo, eso podría ser una gran señal de que es hora de que salgas de tu zona de confort y pruebes cosas nuevas. Lo que nos hace sentir vivos es crecer, y cuando crecemos, tenemos algo que dar, dijo a The New York Times. Si quieres ser feliz, pero está pasando por un momento difícil en la vida debido a problemas personales o financieros, es importante que tome todas las medidas posibles, incluso las más pequeñas, para progresar y crecer. Da un pequeño paso para mejorar las cosas. Ahorre un poco de dinero. Ponga su primer dólar en inversiones. Use cualquier ganancia inesperada o dinero extra para hacer algo bueno por otra persona. Si te sientes atascado e infeliz, recuerda lo que dijo Robbins. Pues, ahí está, ahí lo tiene, de mano del famoso Tony Robbins como pensar como un millonario, solo falta que lo empiece a aplicar desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado.